Las autoridades del Ministerio de Salud emitieron el informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país. Detallan que durante la presente semana, que comprende del 1 al 8 de febrero del 2022, han atendido y dado seguimiento a 82 nicaragüenses con COVID-19 confirmados, lo que indica un registro promedio de 11 casos confirmados por día. El último informe que correspondía del 25 de enero al 1 de febrero del año en curso, el MINSA había contabilizado 59 casos, lo que indica un aumento considerable de 23 casos más para esta semana que el reporte anterior. Aseguran que 41 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido y fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento desde el Ministerio de Salud a 13.792 personas. Además, agregan que las personas que han estado en seguimiento responsable con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos desde el año 2021 se viene manteniendo la cifra de una muerte de forma semanal, que en los informes detallan como atribuible el COVID-19, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de muertes por esta causa. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.487 nicaragüenses, contabilizan 221 personas fallecidas. En el reporte semanal no detallan sobre la circulación de variantes de COVID-19, pero la Organización Panamericana de la Salud confirmó la circulación de cuatro variantes de preocupación y la variante Omicron, a la que se le atribuye el aumento de casos en las últimas semanas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano